¿Qué tal? A ver Moni, ¿cuál es el siguiente jugo o licuado que vamos a tomar? Mira, el siguiente que vamos a hacer nos va a ayudar a contrarrestar lo que es la grasa en el abdomen, a controlar la celulitis porque la celulitis se ocasiona por acumulación de toxinas y líquidos de forma errónea. Uy, todas las chicas van a querer tomar esto. Sí, y aparte pues a nivel general nos ayuda el metabolismo también de las grasas porque va a llevar varios cítricos. ¡Gracias!